En la fricciarena de las perrerías de Mike Se enfrentan Mike contra aquella ¿Qué pasa que la temes a mi rima? Pensé que eras gato y no una gallina No te da pena admitir que eres una ladrón Que hasta por una roca siempre te acrisionas No usas tus poderes me sentí apenado Porque parecía que te habías orinado Sé que sabes usarlo porque has entrenado Pero yo soy el rey, ya te estoy coronado Mike, Mike, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa si el perrito quiere pasear? Sabes bien que no sales de casa sin usar la correa Que te gusta llevar Yo soy una ladrón y que pienso en la radio Al menos hago algo aparte de cazar Cuando te den mis poderes no vas a cambiar No mate a mi dueña intentando luchar Después de este combate te vas a lamentar Por haberme ayudado que antes de escapar Qué bueno que el agua puedes controlar Si te secas los ojos después de llorar Me recuerdas un poco que el gato con botas Pensé era cool, tenía algo de ropa Hace la lista pero lo puedo ver Es que ya te gusta y no sabes qué hacer Si que eres rey pero rey de los vagos No estás como timba, siempre acostado Te hace cuanto que no te has bañado Que tanto apresta el perro revocado Ese tipo así que te ves muy tierno Sabías que en China también comen perro Pero si eres un rey no será tan sencillo Primero deja de comer casuncillo Me encanta que la que seas optimista Pero enfrentas un rey dentro de esta pista Yo tengo una gema y no del infinito Igual como un chaquido yo te dejo frito Entendí por qué robas es algo sencillo Porque estás loco y botaste un tornillo Basta todo mi flor nunca pasa poder Y yo solo uso una pizca de poder No será del infinito pero vas a quedar Como quedo en la peli el mismo tonestar No tendré piedad ni me vas a decir Señora Kela no me quiero oír Quiero a tus poderes a descontrolar Si pa' que los uses te debo enojar Pero tranquilo lo hago fácilmente Porque como dijiste Yo quiero, quiero, quiero chocolate Yo quiero lo cromado, brillante y cromado Yo quiero, quiero ganar el combate Pero te veo asustado Maya está aterrado Al menos tengo una capa como alguien decente Te pide family friendly, gato indecente Te pareces a Sakura Ahora te falta frente Porque aparte de tabla Igual de incompetente Al menos ella hizo algo intentando luchar Tú con karma lograste cojear y gritar Pistola de agua ¿Cómo no te van a herir? La próxima vea de con chorros de pis Hablas de ropa y llevaste esa capa Perro decente que andan con tropata Con filo de karma que estaba ocupada Tendó la paliza que Machu te daba Serás el prota pero la verdad Tú no eres nada si Trolli no está En este combate no puedes ganar Porque estas no son las perrerías de Mike ¿Quién ha ganado? ¿Quién será el siguiente en combatir? ¿Sólo tú eres quien elige? En la caja de comentarios Sí, sí, ah, ah